hola amigos voy a hablar de guardianes de la galaxia volumen 3 supongo que habéis oído habéis visto habéis leído habéis de todo sobre esta película la tercera parte en concreto de la saga pero bueno voy a poner mi granito de arena porque me hacía muchísima ilusión y ha pasado mucho tiempo y hasta ahora no lo había podido hacer así que vamos a ello para mí guardianes de la galaxia volumen 3 ha sido una de las películas más esperadas por todos los fanáticos del universo cinematográfico de marvel este año 2023 para mí ha sido la mejor bajo la dirección de james coon esta tercera entrega de la franquicia prometía llevarnos a un nuevo nivel de aventura espacial y de humor característico afortunadamente la película cumple con creces estas expectativas y entrega una experiencia única y emocionalmente resonante para todos los espectadores que fuimos a verlo como he dicho para mí ha sido la mejor sin duda de las tres dando lugar a una saga que es una de las mejores de marvel y de todo el universo de superhéroes que es decir poco uno de los aspectos destacados de guardianes de la galaxia volumen 3 es su guión bien construido y estructurado el director james coon demuestra una vez más su habilidad para mezclar por un lado el humor y por otro lado la acción de manera orgánica y efectiva los diálogos entre los personajes principales son afilados llenos de ingenio y contribuyen a desarrollar las relaciones entre ellos además la película aborda temas más profundos y emocionales que las otras dos anteriores y explorando el pasado y las motivaciones de los guardianes de una manera que los hace más humanos en el fondo el elenco de actores brilla en esta película sigue chris pratt como peter kill más conocido como star lord y ofrece una actuación carismática y de lo mejor el resto de elenco lo voy a enumerar por por encima pero incluía zoe saldana como gamora un personaje brutal y muy chulo en esta en esta tercera temporada de batista como drags bradley cooper como rocker ojo al dato rocket en esta tercera entrega y vin diesel como grupo y demuestran una vez más su química y habilidad para dar vida a estos personajes peculiares visualmente guardianes de la galaxia volumen 3 es impresionante los efectos especiales del diseño de producción crean un universo cósmico vibrante y lleno de color las secuencias de acción son emocionantes y están coreógrafiadas perdón de manera impecable es decir que guardianes de la galaxia volumen 3 nos ofrece una experiencia cinematográfica única al sumergirnos en el mundo de los héroes cósmicos desde la perspectiva ojo al dato de rocket el carismático y sarcástico mapache a través de su viaje emocional la película nos lleva a explorar las profundidades de su corazón herido y nos muestra su redención y crecimiento personal chicos para mí el personaje principal de guardianes de la galaxia volumen 3 el rock me llevó al corazón me encanta si ya me gustaba y era mi preferido en las dos anteriores aquí ya aquí ya me ha dejado cabo yo no sé qué pensáis vosotros ahora sigo con el análisis de la película pero quiero leer en comentarios cuál es vuestro es vuestro personaje favorito de guardianes de la galaxia ya sea volumen 1 volumen 2 o volumen 3 me da igual cuál es vuestro personaje favorito yo el mío lo que quiero saber el puesto muchas gracias bueno vamos a seguir vale por eso que una de las fortalezas de guardianes de la galaxia volumen 3 es su enfoque en el personaje de rocket como ya he dicho no a lo largo de la trilogía hemos conocido a su lado ingenioso divertido pero esta película nos permite adentrarnos en su interior y comprender no las razones detrás de su actitud defensiva el por qué siempre está tan agresivo y tiene este carácter a medida que la historia se desarrolla presenciamos los momentos oscuros y emocionalmente desgarradores de su pasado lo que nos permite conectar de manera más profunda con su personaje spoiler lloré como como nunca en esta película así que si vais a verla o la habéis visto al cine ya no está pero si la tenéis que ver en alguna plataforma la compráis lo que sea un kleenex por si acaso la actuación de bradley cooper como la voz de rocket es fenomenal la verdad yo es que también escucho la me gusta escucharla en versión original a través de su interpretación podemos sentir el dolor y la vulnerabilidad del personaje a pesar de su fachada de bradley cooper logra transmitir una amplia gama de emociones desde el enojo y la frustración hasta la tristeza y el anhelo de pertenencia muy importante esto en toda la película en esta tercera entrega rocket es como una oda la pertenencia de sentirse aceptado y de formar parte de una tribu no de una familia su entrega es convincente la entrega quiere decir de la actuación de bradley cooper y nos sumerge de lleno en el mundo interior de rocker también me fascina este personaje todo todo lo que tiene que ver con rocker y además podemos entender muchas más cosas de lo que es la familia de guardianes de la galaxia la película aborda temas poderosos universales también o sea que aquí podríamos enumerar una larga lista por ejemplo voy a voy a decir así por encima como la soledad la búsqueda de identidad y el perdón a medida que rocket enfrenta su pasado y sus demonios internos su viaje se convierte en un camino de redención y transformación emocional a través de sus interacciones con otros personajes especialmente con peter kill y group es decir star lord y group vemos como aprende a confiar y abrir su corazón encontrando finalmente un sentido de pertenencia y de amor la verdad es que no me canso de decirlo pero es que el rocker tiene un papel decisivo decisivo en guardianes de la galaxia y así lo he podido colaborar con esta película sigo chicos visualmente la película es espectacular y crea un ambiente cósmico inmersivo los efectos especiales y el diseño de producción nos transportan a mundos fascinantes y vibrantes la acción y las secuencias de combate están hábilmente coreografiadas como he dicho hace un rato pero son los momentos íntimos no que yo creo y emocionales donde la película villa aún más permitiéndome sentir la conexión emocional de bracket hay de rocket perdón con los demás personajes es decir que vale todas las escenas de de acción son geniales insuperables pero en los momentos más íntimos en los momentos en que roque se abre y vemos cositas de su vida pasado presente estos momentos son inigualables son lo mejor de la película no quiero distriparla del todo pero sí que voy contando cosas para que os hagáis una idea vale guardianes de la galaxia volumen 3 ha mantenido una tradición muy especial dentro del universo cinematográfico de marvel su increíble distintiva banda sonora mejor imposible en esta tercera entrega la música continúa desempeñando un papel fundamental en la narrativa y en la creación de una atmósfera única la selección de canciones es acertada y evoca una amplia gama de emociones realizando la experiencia visual y emocional de la película la verdad es que os diré que la banda sonora de guardianes de la galaxia volumen 3 es un recorrido musical lleno de éxitos de las décadas de los años 70 y de los 80 y estas canciones que están cuidadosamente seleccionadas se convierten en un elemento integral de la historia y de la identidad de los personajes cada canción se utiliza estratégicamente para impulsar la narrativa por tanto una capa adicional de significado emocional a las escenas una de las fortalezas de la banda sonora es su capacidad para evocar una amplia gama de emociones no en cada una de las escenas desde momentos de euforia y diversión hasta momentos de melancolía y tristeza las canciones nos sumergen en los estados de ánimo de los personajes y nos permiten conectarnos con ellos a un nivel un poco más profundo no la elección y el momento en que se insertan las canciones en la película son impecables logrando un equilibrio perfecto entre el ritmo narrativo y la experiencia emocional además que la música se fusiona de manera orgánica con las escenas de acción y los momentos de mayor intensidad las secuencias de combate y los momentos de tensión se ven impulsados por la energía y el ritmo de las canciones lo que crea una sinergia impresionante entre la imagen y el sonido por otro lado la banda sonora se convierte en un componente vital de la experiencia cinematográfica transportan transportándonos perdón a través del tiempo y el espacio la banda sonora también destaca por su variedad y eclectivismo desde clásicos del rock hasta baladas emocionales cada canción tiene su propio estilo y contribuye a la diversidad musical de la película esto ayuda a mantener la frescura y el dinamismo a lo largo de la historia evitando que se vuelva repetitiva o predecible como ya he dicho la banda sonora es una parte integral y novela e inolvidable de la película con una selección cuidadosa de canciones que evocan una amplia gama de emociones no para mí es una sinfonía emocional que enriquece la experiencia cinematográfica y deja una impresión duradera en el espectador no os quiero hacer spoiler de las canciones que salen de si en esta escena sale esta de si en la otra cuando iréis esta canción os pondré los pelos de punta porque esta canción os hará temblar os hará llorar os hará flipar os harán no quiero deciros nada porque es que es muy importante la persona en esta película o sea es como si fuese un rocket y el otro personaje principal o sea el personaje principal es rocket pues pero el segundo personaje principal es la banda sonora vale para que nos entendamos si os cuento de que esta que canciones son la banda sonora y cuando salen todo os estoy destripando la película porque para mí la banda sonora es lo mejor de la película entonces dicho esto si una persona la ha visto y tiene otra opinión o me quiere decir oye que es una no vale nada esta banda sonora pues un comentario me lo dice pam 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 y no es perfecto yo me gusta escuchar todo tipo de opiniones y respeto todos los comentarios y todas siempre que sea con educación y con respeto la verdad que la verdad es que vuelvo a decir la película de guardianes de la galaxia volumen 3 es una película para mí que aborda diversos temas y ha dicho que se puede hacer un sinfín de lista una lista larga 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 sobre muchos temas unos principales otros secundarios otros subyacentes otros que se pueden desprender no acabaríamos nunca no acabaríamos nunca y no estoy exagerando vale pero pero bueno pero como esto es un largo sería un largo debate y tendríamos aquí reflexiones para estar un año hablando de ello yo lo que haría a continuación es analizar algunos de los temas principales y creo yo mi modo de ver que podrían ser objeto de debate en la película y que podríamos debatir nosotros no hay que me gustaría que a lo mejor vosotros lo habéis visto o si la vais a ver en breve pues una vez la hayáis visto o si ya la habéis visto pues que a ver si podemos llegar a un acuerdo con lo que yo opino y con lo que vosotros opináis porque la verdad que me interesa muchísimo lo que lo que se desprende de esta tercera película me impactó muchísimo número uno no por decir algo no ni más importante ni menos número uno la redención y el crecimiento personal es fundamental para mí lo que es la redención y el crecimiento personal obviamente obviamente ya se puede entender de qué personaje estoy hablando solamente diré que tiene que ver con r que acaban pero es que la película se sumerge en los viajes personales de los personajes y explorar la redención y el crecimiento emocional sobre todo de rocket vale sobre todo y ante todo de rocket las guardianes de la galaxia enfrentan su pasado sus errores y sus demonios internos lo que lleva a un proceso de sanación y de cambio que esto a mí me encanta me encantó verlo me encantó verlo plasmado en la pantalla en la historia y este tema puede generar debate sobre la capacidad de las personas para cambiar perdonar y encontrar la redención me flipó vale este es el número uno vamos al número dos de temas que que veo interesantes para para reflexionar y analizar sobre la familia las conexiones humanas no entendemos familia como 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 grupo de personas a las que perteneces o las que tú estás ligado emocionalmente no porque la película explora la importancia lo que es la familia y las conexiones humanas los guardianes de la galaxia son una especie de familia disfuncional pero a lo largo de la historia se fortalecen y aprender el valor y aprenden no el valor de la lealtad y el amor incondicional y sólo vemos en la película lo vemos muy claramente en la película este tema puede generar debates sobre la definición de lo que es la familia y cómo las relaciones pueden definir nuestra identidad y sentido de pertenencia me encantó el número 2 el 3 la identidad y la búsqueda de propósito varios personajes en la película luchan con su identidad y buscan un propósito en la vida roquete en particular como no se enfrenta a su pasado y trata de encontrar su lugar en el universo en el universo de los guardianes este tema puede generar debates sobre la importancia de descubrir quiénes somos y cómo encontrar un propósito significativo en nuestras vidas ojo al dato la profundidad de los temas que trata esta película y no estoy exagerando ni me lo estoy inventando ni he visto cosas que no son yo os invito a que la veáis no me paga marvel no es ningún no gano nada con esto simplemente soy una fan de marvel y en especial me encantó me enamoró esta tercera entrega de guaternes de la galaxia y me gustaría saber vuestras impresiones y si ve eso mismo que yo pero vamos que yo lo veo muy claro en el número 4 el número 4 consecuencias y responsabilidad cuartenas de la galaxia blumen 3 aborda las consecuencias de las acciones pasadas y la responsabilidad de enfrentarles cómo afrontar los personajes se enfrentan a las repercusiones de sus decisiones anteriores y esto tiene un impacto en sus relaciones y en la trama general este tema puede generar debates sobre la ética personal la relación y la responsabilidad de nuestras acciones me gustaría saber qué opinas al respecto el quinto punto y no menos importante de todos y con esto acabo lo que son los temas principales sobre el amor y la pérdida la película también aborda el tema del amor y la pérdida como he dicho los personajes experimentan el dolor de perder a seres queridos y luchan por superar esa pérdida muy importante todo eso en una misma película este tema puede generar debates sobre la naturaleza del amor lo que es el duelo y cómo enfrentar la pérdida en nuestras vidas esto son sólo no algunos de los temas que guardianes de la galaxia volumen 3 puede abordar y generar debates entre los espectadores que hemos visto la riqueza de la película radica en su capacidad para explorar los sistemas de manera profunda y provocativa invitando a los espectadores a reflexionar sobre sus propias vidas y sus experiencias en resumen que guardianes de la galaxia volumen 3 como ya he dicho es una película que cumple con las expectativas de los fanáticos y que ofrecen experiencia emocionalmente vamos del infinito y más allá con un guión bien construido un elenco talentoso y una dirección buenísima de James Gunn la película logra mezclar hábilmente el humor y la acción con temas más profundos visualmente es impresionante y respaldada por una excelente banda sobre la comida y dicho esta tercera entrega de la franquicia es un viaje cósmico que no se puede perder para los amantes del cine de superhéroes y de ciencia ficción en general no sin tampoco eres cuando los superhéroes de ahí no es una buena peli para ver para pasar el rato para pasártelo bien es muy bueno os la recomiendo es decir que guardias de la galaxia volumen 3 es una película que nos emociona a mí personalmente mucho y nos conmueve a través del viaje personal de nuestro querido y admirado rocket nos sumerge en la profundidad de su corazoncito nos muestra su redención y crecimiento emocional rocket quiero abrazarte es que solamente puedo decir esto el rocket quiero abrazarte quiero ser tu amiga te quiero rocket con una actuación destacada de bradley rocket bradley cooper perdón como he dicho en el personaje de rocket y una narrativa sólida la película nos invita a reflexionar una vez más sobre la importancia de la conexión humana y el poder del perdón sí muy importante el poder del perdón en esta película es un test es un testimonio de que incluso en un universo cósmico y cinematográfico las emociones de las relaciones pueden ser el centro de la historia y hasta aquí mi análisis super supertú o profundo como queráis verlo de la película o cardenas de la galaxia 3 que conste que no he querido descriparla tampoco para los que aún no la habéis visto pero aquí me he ganado la arena y sobre todo quiero saber vuestras opiniones al respecto de la película para los que aún la habéis visto y para los que no ya estáis tardando a verla ya venga 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 una vez más gracias por vuestro apoyo chicos chicas y y nada si habéis llegado hasta aquí sois los mejores si aún no estáis suscritos por favor suscribiros es gratis me ayudáis a mí me ayudáis a poder subir más cositas en este canal poder hacer más cosas y esto a mí me anima no gano nada pero me anima así que nada gracias os lo os lo estoy muy agradecida y nos escuchamos en breve chao